Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube, somos Tami y Lucas de Viajar es Vivir. Y hoy estamos en un lugar espectacular, les estamos mostrando los protocolos de un hotel que es de acá, de Bariloche, que queda en la zona de Coihues y bueno les vamos a estar mostrando un poquito todo, tiene una costa del lago impresionante, así que arranquemos ya con este video. Estamos comiendo acá al lado del lago, hay como una mesita, miren qué linda que es la costa aparte con este árbol acá, es hermoso, no, no, súper súper lindo, así que provecho. Bueno, bienvenidos a Ala y Té, este es un hermoso lugar que son cabañas que quedan en la zona de Coihues del Parque Nacional, la verdad es un lugar súper lindo el camino a Cascada de los Duendes y lo mejor de todo es que se puede traer mascotas. Esta es la cabaña que nos vamos a quedar, se llama la cabaña El Lago, después tienen otros tipos de cabañas que son cabañas montaña pero esta es como la más cerquita del lago y acá del jacuzzi, miren lo lindo que es, aparte miren qué lindo día que nos tocó chicos, está súper súper lindo, supuestamente va a llegar a 22 grados, cosa que acá en Valeroche no se suele ver tanto. Bueno, este hotel queda por la zona de Coihues entrando directamente para Cascada de los Duendes y en la mitad se van a encontrar con este hotel que les voy a dejar acá la cuenta de Instagram para que lo puedan ir a seguir y chusmear y también queríamos mostrarles una opción distinta para venir acá a Valeroche a hospedarse ya que están, te están preguntando, no sé si sabían que Valeroche es uno de los destinos turísticos elegidos por los argentinos para pospandemia, así que bueno, es una excelente opción de alojamiento. Bueno, en el hotel te dan estos kayak que se pueden usar libremente con los chalecos. Miren, el lado está re planchado chicos, re planchado. Es impresionante lo planchado que está. Siempre tengan en cuenta cuando están acá en los lagos de la Patagonia de usar chaleco, porque qué pasa, se pueden caer y con el cambio de frío, porque realmente están fríos en los lagos, nada, les puede traer problemas, así que mejor siempre usen chaleco por más que sepan nadar, porque el frío les puede jugar una mala pasada. Miren, vamos a mostrarles el hotel en donde estamos, es este que está acá oculto en el medio de todos los árboles y miren el verde que hay acá, justo donde está el hotel. Chicos, Luqui se está remando todo para que podamos tener estas tomas en el video, así que yo creo, yo creo que nos merecemos una suscripción por la remada de Luqui. Así que si todavía no están suscritos al canal y están viendo este video, no olviden de suscribirse y activar la campanita, también para que YouTube les avise cuando lanzamos un nuevo video. Bueno, mientras Lucas está en italiano, estoy acá con India, que me está tironeando, chicos, de una manera impresionante. Miren lo que es el atardecer, por favor, miren esto. Es impresionante cómo se refleja en el lago, yo no lo puedo creer. Miren lo que es el atardecer, yo no puedo creerlo, no puedo creerlo. Es una hermosura. India, ¿te gusta el atardecer en el lago? India está muy contenta. Es una perra feliz. Es una perra feliz que mueve la cola. Les quiero contar que esta cabaña donde estamos tiene Costa del Lago, primero en principal. Son tres cabañas que están muy, pero muy buenas, chicos. Y pueden venir en familia, en pareja, con perros, con hijos. Pueden venir, la verdad, que como quieran, de la forma que quieran. Y nada, me parece que es una muy buena opción, en el caso de que vengan a Bariloche, para que se hospeden acá. La verdad es que es súper completo, tiene cocina, tiene todo. Y encima tiene Costa del Lago, que o sea, aplaudamos. O sea, 20 puntos la Costa del Lago, la verdad que está muy buena. ¿Qué vas a hacer, Luqui, hoy? No, las pastas no las voy a hacer, están... Ya están hechas en paquete, pero voy a hacer con una salsa una aparición. Muy bueno. Tiene todo acá. ¿Cómo se le dice a esto? La mise en place? Que es como tener las cosas preparadas. Allá atrás está la cabaña, pero decidimos usar el anafe y estar acá. Afuera, un ratito, cocinando con el lago. ¿Lo que está? ¿Con un whisky? ¿Cuál abriste? No, un Glenfish, ya está abierto. Ya está abierto, ya está como casi tomado eso. Mirá el chef, ¿eh? Con un whiskycito, mientras cocina. Y le pedimos que nos calienten el jacuzzi, para después más tarde. Así que ya está calentando. Para la noche, antes de ir a dormir, un toque de jacuzzi. Bueno, acá ya se está haciendo el pollito. Para la salsa. Ya cociné ahí los pedacitos de jamón. Cuando se haga el pollo, le metemos la crema. Un poquito de maicena para pesarla. Y está para comerla. Qué rico. Tengo unas ganas. Me encanta, chicos. Está linda la noche, aparte, ¿no? Está muy buena la noche. Mirá, les vamos a mostrar. Tenemos compañía. Se quiere robar la comida. Sí, nos contaron que se quiere robar la comida. Buena compañía, igual. Chicos, probamos acá nocturno con la Sony. No les puedo explicar. No les puedo explicar. Acá no se va a ver muy bien, pero se las voy a dejar la foto para que la vean. Impresionante. Impresionante el enfoque que tiene la Sony. Lo pusimos, básicamente, en un 30 segundos. 3,5, que es nuestro lente. Y un ISO de 8000. Con eso yo creo que está bastante, bastante bien. Se las voy a mostrar para que la vean. Es impresionante. Impresionante. Cómo se ve el lago todo. No se ve nada, pero está Lukey ahí. Sufriendo. Sufriendo, ¿no? Lo que fue meterse en el agua caliente del jacuzzi. Chicos, está, pero, hirviendo. Lo problema es que afuera, tipo, hace frío. No, no, no. Yo creo que la gente lo haría igual. Yo creo que ustedes lo harían igual esto. De estar en jacuzzi con agua calentita y afuera que haga frío. Es re lindo, re lindo. Pero costó meterse un montón. Comenzamos un nuevo día acá en este lugar del bien. Porque es un lugar del bien. Y, nada, estamos acá jugando con las perras. No puedo creer que estamos teniendo un momento de relajación con nuestros perros. Porque la verdad que siempre se nos recomplican las playas públicas. En realidad todas las playas de Bariloche son públicas. Eso quiero aclarar. La gente puede llegar a esta playa con el kayak. Pero, bueno, no puede pasar desde lo que es la tierra, ¿no? O sea, desde donde se entra. Y, nada, estamos acá jugando con las perritas. Les voy a mostrar un poquito. Les voy a contar un par de novedades que se vienen. La primera es que después de 7 meses, o sea, imagínense todo lo que pasó. Van a estar habilitados los campings. La mayoría con reservas. O sea, hay que reservar previamente antes de ir. Y, aparte, van a estar habilitados los refugios de montaña para el Pec Norte. Ah, para Pec... Ay, no me sale la palabra, chicos. Pec Nocta. Pec Nocta. No me sale. Bueno, para pasar la noche, básicamente. Y, bueno, nada, sepan luego que también hay que reservar. Cada refugio de montaña tiene su sitio online. En donde uno puede reservar directamente para habilitar lo que es una cama. Nada, la verdad, chicos, es impresionante porque después de 7 meses es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y está re bueno que realmente ya se habilite porque, nada, la gente necesita trabajar. Y nosotros somos fanáticos del camping, tipo, fanáticos, fanáticos. Pero, aparte, va a haber muchísimo material. Y todavía no vieron nuestro video del camping. Baquianos, que encima también acepta mascotas. Pueden ir acá en la descripción. Y ahí lo pueden ver que pasamos un día en ese camping con nuestras mascotas. No en todos los campings se puede ir con mascotas. Eso, ténganlo en cuenta. Sobre todo los que son parque nacional, no se puede entrar. Ni por más que sea chiquitito el perro, no se puede entrar. Por eso estamos en ese lugar que la verdad que aceptan mascotas y está buenísimo. Bueno, hicimos tarta de jamón y queso. Miren la pinta que tiene, les voy a mostrar. Tarta de jamón y queso yo creo que es ideal, fría, para el lago. Me parece un planazo. Así que ténganlo en cuenta si se van de picnic. Yo creo que la hacen la noche anterior y es espectacular. Chicos, fundamental. Protector celaro, ¿no, Luqui? Sí, y más si tienen tatuaje. Tendría que usar bloqueador, pero bueno. Sí, fundamental. Nosotros estamos usando uno de 30. Es poco, en realidad, pero bueno, porque nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, tengan en cuenta que si son muy blancos, ponerse un poquito más. Y gorrito. Y gorrito, ¿no? Para la cabeza. Sí, para no insolarse. Fundamental, chicos. Está cayendo el sol. Está cayendo el sol. Hasta que salga el sol. Bueno, ahora hablando en serio. Está cayendo el sol. Son las seis y media, más o menos. Así que pintó la hora del mate. Nos fuimos a buscar una tortita acá, una casa de té que está a tres cuadras. No me olvide, se llama. Así que si vienen a Bari, la tienen que venir a conocer y a probar. Bueno, ahora igual están haciendo nada más take away. Y miren, nos pedimos una tortita de mousse de maracuyá. Y una base de brownie. Con un matecito. Espectacular. Estamos acá con Luqui. Luqui está en el otro kayak. Pintó un kayak de atardecer. Todavía le falta un poquito en realidad al atardecer. Pero miren qué lindo. Estamos súper tranquilos. No hay nadie aparte. Bueno, estamos acá. Segunda noche. Está ahí Luqui con India. Y vamos a hacer algo en el chulengo. ¿Qué le vamos a hacer Luqui más precisamente? Un vacío. ¿Un vacío? Tenemos dos choris, pero capaz que no los meto. Porque con la carne vamos a estar bien. Miren qué lindo el foito. Aparte miren el deck que tenemos, ¿no? Acá está la cabaña. Y este es el deck. Impresionante, impresionante. Y allá está el jacuzzi que lo vamos a usar seguramente. Bueno, nos despertamos muy, muy, muy temprano para ver el amanecer en el lago. Y también porque tenemos una sorpresita que muy pronto la verán y vamos a sacar unas fotitos. Miren qué lindo. Y aparte se ve, esto que ven acá es la luna. Hay una paz terrible. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Esperamos que les haya gustado este video que acaban de ver. Ya saben, suscríbanse al canal que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Gracias a todos los que se están sumando. Esperamos que les gusten mucho nuestros videos. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau, chau.